Hola chicos como estan? Soy Fer y pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Fat of Titans Este MMO de Dinosaurios Esta vez chicos vamos a poder ser un dinosaurio Vamos a adentrarnos al mundo de los dinosaurios Si, asi es amigo, asi es Vamos a combatir muchisimo, vamos a tratar de sobrevivir Y vamos desde un principio a ser unos pequeños dinosaurios Unas pequeñas crías y vamos a ir creciendo poco a poco De juvenil, adolescente, adulto Para ser los mas fuertes Este es un MMO, asi que pues se basa en niveles, en habilidades Los niveles en este caso son las diferentes etapas de crecimiento Ok? El nivel maximo es el nivel de adulto Y las habilidades, por ejemplo puede ser que Un mordisco, un arañazo, un golpe de cola, un pisoton Este diferente tipo de habilidades Pero se va desbloqueando mientras vas avanzando en tu edad Ok? Mientras vas creciendo vas adquiriendo habilidades Asi que chicos vamos a empezar Path of Titans Me gustan muchisimo los dinosaurios Y mi dinosaurio favorito siempre va a ser El Rex Y el Raptor Pero mas el Rex chicos Miren esta belleza, es hermoso Vamos a que, rojo otra vez Perfectisimo Muchas gracias, muchas gracias Te lo agradezco Vamos a poder elegir entre dos tipos de especies Ok? Herbívoros Aqui estan todos los herbívoros que hay Obviamente estoy en un servidor Donde hay mods No es un servidor oficial Simplemente quise probarlo Porque no he probado nada del juego Es la primera vez que lo abro Lo acabo de comprar Y lo acabo de abrir justamente ahorita Asi que vamos a probar Los diferentes tipos de dinosaurios que hay Bueno, si es que me deja Si es que me deja uno Voy a elegir uno que sea Muy facil de usar Que tenga suficiente velocidad terrestre Suficiente velocidad acuatica Buen daño, buena defensa Buena supervivencia Y suficiente recuperacion Uno que este balanceado en todo Ni mucho ni poco Que este perfecto para iniciar Para conocer mas el juego Y ya cuando conozcamos mas el juego Obviamente voy a elegir el Rex El Rex no va a ser el primer dinosaurio que voy a elegir Tenía en mente uno Ya que no soy muy fan De las lagartijas La verdad no soy Un teresinosaurio Estaría guapo ser un teresino Muy, muy buena opción No es muy rápido Tampoco es muy lento Pero bueno Ahí vamos viendo Vamos a ir viendo a ver Que podemos Obtener por ahí Estos son todos Aquí en los carnívoros Debe haber muchísimos mas Muchísimos mas dinosaurios Se los voy a enseñar todos El Carnotauro Obviamente hay mods Eso sería bueno, no? Tener muchísima velocidad terrestre Muchísima Ah, puedes decir que se añadan a ti O sea, puedes tener una manada De estos chiquititos Puedo tener una manada Estaría muy guapo hacer eso A ver, que más Uh Ok, eso Está raro verlo en un En un juego de dinosaurios, no? Pero bueno Ahí está Para los que les guste El de Nonichus También De Nusuchus Y los fosaurios Giga Puede ser uno Oh, acuático Muy buena Este, chicos La Megalania Era una de las opciones Que yo tenía Porque odio las lagartijas No me gustan Y dije Bueno, que tal si empezamos Este video Empezamos Fat of Titans Con un animal Que no me gusta Porque está balanceado Tiene No tiene mucho daño Pero tampoco tiene poco Tiene una habilidad De que Cuando estás pegando Y golpeando Haces veneno Daño por veneno También Así que aparte del daño Que haces Tienes otro daño Adicional Por veneno Tiene No tiene ni tan poca Ni mucha defensa Tiene suficiente recuperación Muy buena velocidad terrestre Tampoco al máximo Pero si es muy buena Muy buena supervivencia Pero no es muy bueno En el agua Pero dije Bueno Es una muy buena opción Para empezar Empezar un video Diciendo de que Soy el dinosaurio Que odio O algo así Pero bueno Vamos a ver Que más opciones hay A lo mejor hay What? Este no es el dinosaurio Que está en Hogwarts Legacy Bueno no es un dinosaurio Es un dragón Creo recordar Es un dragón Pero está muy guapo Tiene muy buen daño Buena defensa Más o menos Recuperación También Más o menos Muy buena velocidad terrestre Muy buena velocidad acuática Y muy buena supervivencia Chicos Se me hace que Se me hace que Vamos a empezar Con este dinosaurio Este sería Una muy buena opción Obviamente Cada especie Tiene su Subcategoría Bueno Su subespecie Diferentes variaciones Aquí Este es más acuático Este es el estándar Este es el Delgado Pero Está muy muy bueno ¿Y este? Este es un híbrido ¿No? Si es mitad Rex El mitad Rex Está muy bonito Obviamente hay macho y hembra Y se diferencian por Colores O plumaje El Quetzal Otro acuático El Sarcosuchus Es Maglodon Espinosauro Hay muchísimos Uno Uno volador Estaría muy guapo hacer Estaría muy bien Hacer uno volador Mentira Tira Tira Tiranosaurio Rex Estaría muy bien También hacerlo Están los Raptors Pero de diferentes El emplumado Y el Sin plumaje El Velociraptor Este me gustaría Mucho Tenerlo Más defensa Menos velocidad Obviamente Tiene que tener Más velocidad Ese estaría bueno Más velocidad Pero menos defensa Elegante Hay muchísimos Hay muchísimos Carnívoros Creo que ya se están repitiendo Si ya se están repitiendo Ok chicos Yo empezaría con uno Que esté Balanceado en todo Que tal si elegimos Obviamente Trata de dinosaurios Y todo eso Y vamos a tener Eligiendo un dragón Pero es más que nada Para ir aprendiendo Del juego Digo yo O sea Porque yo no conozco Nada de juego No sé que hay que hacer No sé como se Mueve No sé nada La Megalania Es una muy buena opción Pero este Me gustó muchísimo Vamos a empezar Con este Vamos a empezar Con este No es dinosaurio Es dragón Pero Vamos a modificarlo Un poquito El patrón Este me gusta Aquí Café No Un color oscuro Siento yo Que se está bien Es que puede tener Blanco Vamos a ponerle Blanco también Ah Esa es como que La boca Y los cuernos Este Un poquito de blanco ¿Esto qué es? Ok Aquí blanco ¿Esto qué es? Ok Un poquito oscuro ¿No? Para poder Camuflajearme En la noche Uy rojo Bueno es como que Rojo Naranja ¿No? Vamos a ponernos El oscuro Es que ya Muy blanco Así oscurito Oscurito Así está Está guapo Está guapo Vamos a poder crear Chicos Y vamos a empezar Nuestra aventura Nuestra aventura Ya es como que Alerta Este ya como que Es como que Un rugido No sé No sé cómo explicarlo Este es como para Tradear Para moverte Yo dije Tradear O sea Como si fueras Intercambiar una espada Con una persona Este es para estar Vigilando Este es para moverte De lado a lado ¿O qué? ¿Qué es esto? Ok Este es para añadir A las personas ¿Qué quiero decir mi amigo? Sí Ok Seamos compas Comenzamos chicos Creamos ¡Ah! Podemos tener muchos dinosaurios ¡Qué guapo! Podemos tener muchos dinosaurios Ok chicos Va a venir el Rex Va a venir la Megalania Y va a venir el Raptor O Velociraptor Cualquiera de esos dos Va a estar muy bueno tenerlo Así que en el próximo capítulo Podemos cambiar De dinosaurio Para empezar con ese E ir así poco a poco De que un capítulo Un dinosaurio Y pasó esto Otro capítulo El Rex Y así vamos con el Rex Y así O sea Estaría padre Estaría padre Hasta ser los adultos También podría ser Y ya cambiamos Bueno ahí vamos viendo Vamos viendo Vamos a entrar al mundo chicos Vamos a empezar Con nuestro Oye ¿Por qué salió un naranja? Yo lo puse oscuro ¿No? Yo lo puse Un poco oscuro ¿Esto qué es? No pero si somos carnívoros ¿Por qué vamos a estar comiendo eso? Ok ahí están las personas hablando No sé cómo ¿Esto qué es? El personaje Ok podemos Cambiarle su Pero eso no tengo Para cambiarlo Mira así va a ser nuestro Nuestro Dino Blanco con negro No sé por qué salimos Blanco con Amarillo o naranja Pero bueno Ok No sé cómo ver El escape No Quiero ver cómo voy de Misiones Encuentro la ubicación Paso desolado Mata a tres Platijitrix Lo que dice mata Las secretarias especificadas Ok me van dando Recompensas Hay muchas setas en la zona Tengo que desenterarlas Recoge 20 setas Lactarius Ah pues Aquí tengo ¿No? Estas son setas Lactarius ¿No? Si Eh Recoger Ok vamos a hacer esta misión Según yo Mientras más misiones Hagas Más va subiendo de Pues de edad De nivel Por así decirlo No sé si hay más por aquí ¿Qué es esto? Son setas Pero estas son otras ¿No? Manitas Sí Estas son otras Hay que ir a A esa zona Me imagino Espero no nos encontremos A nadie Porque Somos una cría Literalmente Somos una cría No sé cómo ver El A ver Por aquí Social No aquí están las personas Esto no En persona Habilidades Ah aquí está Ok no Pasamos de cría Ahora somos un juvenil Ok en este servidor No empiezas como cría Ya empiezas como juvenil Después vamos a pasar A la adolescencia A subadulto Y después vamos a ser Adultos Ok aquí Podemos tener Varias habilidades En la cabeza En sentido Tenemos metabolismo Podemos crecer Cambiar la piel Extremidades traseras Las habilidades de que Golpe con cola Y todo eso Pues la voz que tenemos Del dinosaurio Y pues El aspecto Según yo Sí Esta es la parte del aspecto Y esta es la parte de la habilidad Pero del aspecto Vamos a ver Qué podemos ponernos Ok esto ya es como que Un tipo albino Ese está guapo Uh Ese está también muy bien Este Siento yo que vamos a terminar Comprando este Son 7500 monedas Va a ser un largo camino Este está muy bien Todo cuesta 7500 monedas Bueno ya tenemos ¿Dónde está el otro? Era este O este Esto era muy bien Tenerlos Pero bueno chicos Vamos a comenzar Deberíamos ir a Ese lugar Como abro Aquí está el mapa Y cuál es el paso Desolado No tengo idea Cuál es el paso Desolado No sé cómo verlo No me dice nada Imagino que el paso Desolado Tiene que ser Una de las ubicaciones En azul Porque no le veo Otra lógica La verdad No sé Cómo poder verificar eso Abajo tenemos Nuestra vida Nuestra Estamina No no es estamina Es como que nuestra Barra de experiencia Del lado derecho Tenemos Nuestra Nuestro nivel De agua Y a la izquierda Nuestro nivel De comida Ok aquí tenemos Más Zetas Creo que Me va a faltar Otra Por encontrar Sí Solo necesito Dos más Ah mira Aquí está Perfecto Conseguimos 75 monedas Voy a completar esto 125 monedas Ok Tenemos ya 100 Brinque bien alto Tenemos ya 125 monedas Vamos por aquí Tranquilamente Como bajo ahí No me hago Me haría daño No me hice daño Muy bien Vamos avanzando Ya vi la estamina Es la que está Hasta abajo La de color blanco Ok En el servidor Creo que había como 20 personas En este horario 20 personas Así que Si nos encontramos Ahorita gente Siento yo Que no vamos a poder Defendernos muy bien Porque no somos Ni adultos No somos El nivel máximo No sé ¿Qué dice ahí? ¿Crecimiento de nivorio? Ni idea No sé No sé ¿Qué era eso? Pero bueno Vamos para acá Vamos a ver si encontramos Un Ah mira Pues tengo el mapa Qué tonto Te iba a decir Si encontramos un río Y hay un río Justamente enfrente Porque ahí está el mapa Ok A ver No sé Muy bien Dónde está Lo del paso Desolado Esto de acá ¿Qué es? Hay una marca azul Aquí con garras ¿Será que ahí puedo Cazar? Y las setas ¿Dónde rayos? Me las metí O sea ¿Para qué las quería? Ahora tengo que recoger Misiones A recolectar Ok Ahora tengo 125 monedas De paso a este lado No tengo idea Dónde está Ah Ok Esto Tengo que ir a la marca Que es como una estrella Y tengo que ir a la marca De las garras Para matar a Varias especies Ok Ya entendí Más o menos Aquí van a estar Los bichos Estos Pero como Rayos bajo para allá Como rayos bajo para allá No sé cómo bajar Tiene que haber una forma Porque si no Al Al último Si me tiro Me va a matar Obviamente Debe haber daño Por caída Porque si no Imagínate Todo el mundo Se va a estar aventando Vamos a encontrar Una forma de bajar Por aquí podré bajar Es que si se ve muy alto No Vamos a empezando No quiero lastimarme Obviamente ¿Cómo voy a curar Un dinosaurio? Bueno Tiene que haber una forma ¿No? Porque si no Siempre vamos a estar Igual Mira por aquí Por aquí si se puede Por aquí si se puede Tranquilamente Aquí Perfecto ¿Cómo puedo Con H? N Con la C me agacho Con la C Tan agonada Con la Q L Ah con la L Desaparezco el HUD Muy bueno saberlo No sé cómo tirarme Solo sé que con la C Me agacho Con la C me agacho ¿Será con la U? No Agrega Agrega Agro esto Bueno Luego lo miro Ahorita no No tengo ni la menoridad Que boton sea Y capaz le muevo algo Que no tendría que haberle movido Vamos aquí Vamos a cazar a los Bichos Bichejos Dice ahí Mata tres Platy Helix Ok Estarán aquí Eh molestar Hola Ahí está ¿Qué es eso? Ataca Parece un espino chiquitito Un espino chiquitito gordito Uy no le puedo hacer nada Hola Eso ahí Quédate Quédate Te voy a matar No le hago nada Ah sí Sí le hacía Pero no veía nada Vamos a comer Veo un espacio abierto Para seguir creciendo Ok O sea no puedo crecer En este lugar Bueno matamos a uno Vamos a matar a otro Ahorita necesito comer ¿Cómo que sin interacción disponible? ¿Cómo caso otro? ¿Habrá otro Otro para Molestar? No va nada Ahí hay algo verde ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Aquí una cosa verde No estoy seguro de De si tengo que esperar O tengo que buscar otra madriguera No me dice nada No veo otro lugar Nada Bueno vamos a Al paso desolado A ver que encontramos Ya si encontramos gente Tratamos de Comunicarnos Porque Interacción Sin interacción disponible Dicen No puedo hacer nada más Si no me deja interactuar Vamos a otra cosa Vamos al paso desolado Puedo recoger Veinte Zetas Amanitas Ah esa ya la hice ¿No? O esa es otra No está en rojo Esa supuestamente Ya la hice Vamos a ver Que encontramos por acá Tenemos buena velocidad O sea no Plactarius Ah no Es otra misión ¿Serán las rojas? Me da cosa Pasar por el agua Ah pero tenemos buena velocidad En el agua ¿No? Que yo recuerdo Si tenemos A ver Se ve muy bonito Por abajo ¿Cómo me sumerjo? Mira mira Oh Si Que guapo Se ve muy bien Abajo del agua Obviamente tiene que estar Muy bien hecho Abajo del agua Para poder Tener Dinosaurios Acuáticos Si no imagínate Que sea Feo abajo del agua ¿Cómo vas a estar Sobreviviendo? Los dinosaurios Acuáticos ¿Será más difícil Ocuparlos? O sea me pregunto Si eres un Dinosaurio acuático ¿Cómo rayos Sobrevives? Porque En teoría La misión local Fallará Pues que falle Pues no Pues si no me dejaba Pues que hago Ah la de recoger Setas Vale nada Da igual Ah mira Ah ya la entendí O sea no siempre Va a ser el lugar De Los plague ¿Cómo? Platixix En el mismo lugar O sea tenemos que ir Cambiando de zona Ok Ya me cansé No sé cómo tumbarme J No No V es para esto ¿Será que nada más Se puedo Me puedo tirar así? Si camino No me canso No Está muy bonito Esto eh Ok Ahí vamos a cazar A otro bicho De esos El espinosauro Gordo Recorrer ¿Por qué me quiero Quedar todo el día Ahí? Caminando Obviamente Tiene que haber Un botón Para Acostarme Pero pues no No sé cuál sea No sé cuál sea ¿Cuál no he probado Ahí? Oye estoy sudando Estoy sudando Ya me bajó el agua Ahorita voy a tomar agua Ok Vamos a molestar A otro Molestamos Ahí se están peleando No sé quién se está peleando Con quién Pero Dice uno que no le hacen nada Aquí está Ven acá Ven acá Maldito Oh se tiró Le dio igual No Y ahora ¿Cómo llegó ahí? Lo maté saltando Esta historia Continuará No sé cuánto No sé qué No sé qué No sé qué